... ...fíjate lo que siento, pues que... ...que tengo el mando para todos los días... ...que solo sean unas horas... ...muy a gusto y muy contenta, estoy muy feliz. Somos, en Leganés, hijos de... ...de los castellanos manchegos, de los andaluces... ...de los extremeños y de Castilla y León... ...y particularmente pues de los elmánticos, ¿no? ...son tradiciones nuestras de la ciudad de Leganés... ...y las celebramos como propias. Si hay que puntuar o valorar, del 1 al 10, yo diría un 10. ¿Por qué? Pues porque la gente ha sido muy comprensiva... ...muy competente, muy responsable... ...y creo que todos, incluso los medios de telecomunicación... ...todos han sido muy amables y muy respetuosos... ...con la Casa de Salamanca. Yo cambiaba todo, cambiaba... ...lo primero el trabajo... ...lo segundo, que no hubiese hambre... ...que los niños se van al colegio sin desayunar... ...y que fuésemos más... ...mejores personas. Si miramos a nuestro alrededor... ...cierto que todavía nos queda camino por recorrer... ...pero también tenemos que mirar fuera de nosotros, ¿no? Yo creo que para... ...tomar más convicción y energía en la defensa de nuestros principios... ...y de nuestros valores... ...porque parece que a veces... ...pues todas las culturas son iguales... ...todos los valores son iguales... ...y parece que todo es relativo, pues no. No porque luego vemos la realidad... ...vemos que en los países islamistas radicales... ...pues el testimonio, por ejemplo, de una mujer en un juicio... ...vale la mitad que el testimonio de un hombre... ...la mujer siempre está subordinada a un hombre... ...no tienen derecho a decir que no... ...ni tienen derecho a la dignidad como persona y como ser humano... ...y en Occidente sí, con todos sus fallos... ...con todos sus defectos y con todo lo que nos queda por recorrer... ...y yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de eso... ...y además defenderlo, y defenderlo activamente... ...porque si nosotros no lo defendemos... ...pues nadie lo va a hacer por nosotros. Tengo mi amiga concejala, no... ...Aguedera, y tengo la hija de mi amiga... ...y mi amiga y mi secretaria. Por las águedas, por la alcaldesa y por las mujeres.